Soy Dono Van Carrillo, de México, Skate olympico olympico, y estoy... estoy... Ok, espera. A veces me desvelo viendo series y para entrenar no es tan bueno porque mi cuerpo no se alcanza a recuperar muy bien. Soy Dono Van Carrillo. Olímpico, mexicano, y voy a reaccionar a mi programa corto. Y hago el primer contacto visual con los jueces. En esta rutina no me sentí nada nervioso, me sentía muy seguro, de hecho, en ningún momento tuve duda. Este fue un punto muy importante para mí en el programa, porque una vez que lo aterricé de una manera exitosa, me motivé muchísimo, me sentí súper contento. Inclusive en el video se puede ver una ligera sonrisa que me salió muy natural, y de ahí viene como toda la calma de las emociones para tratar de estar concentrado y buscar el siguiente salto, que fue el triple axel. Y salió muy bien. En las prácticas había tenido ahí algunos conflictos con el triple axel, había estado batallando, tratando de hacer algunos ajustes en la técnica, pero finalmente salió cuando tenía que salir, en el momento más importante, y eso me hizo sentir aún más contento, porque ya llevaba dos de tres en este programa. Aquí viene el combo spin. Es un giro en el que tenemos que poner las tres variaciones de camel, sentado y parado, dándole la originalidad con mi última posición, que es uno de mis giros favoritos, en donde logro pegarme casi completamente a mi pierna. y un pequeño baile para hacer contacto visual con los jueces, y demostrarles cómo estoy disfrutando de esta presentación. La combinación de triple-triple, después de la segunda mitad de la rutina. Ahí un poquito corto en altura, pero logramos salvarlo, y ya cerramos ahora sí la parte de los saltos. Lo que pasó con mi mente es que no quería que terminaras, solamente quería seguir patinando y seguir viviendo al máximo todo este sueño olímpico. También la oportunidad de conectar muy bien con la música este día. Para mí, el llevar la música de Latinoamérica y mostrársela al mundo, es algo que me motiva también a dar lo mejor de mí. Me enorgullece muchísimo toda nuestra cultura y nuestras tradiciones. En este punto, yo quedé totalmente asombrado, porque fue cuando realmente dimensioné lo que estaba pasando, y lo que estaba sucediendo para mí, para mi país, para mi equipo. No había logrado tener un programa limpio al 100% en ninguna competencia previa. Por lo que llegar aquí a Juegos Olímpicos y hacer la mejor presentación fue algo muy especial. Una de las cualidades que creo tener que me ha ayudado a convertirme en un patinador olímpico es la perseverancia y la confianza en mí mismo y en lo que estoy haciendo. Pues eso es para mi familia y para todo México, que los sueños se hacen realidad.